Y entre flores, fandanguillos y alegría, nació en mi España la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, que es imposible que pueda traerlo. Y todo el mundo sabe que es verdad, y llora cuando tiene que marchar, por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre lo recordará. ¡Que viva España! La gente canta con arroz. ¡Que viva España! La vida tiene otro color. ¡España, por favor! Y en las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Español. La plaza con su jolet vibra allá. Y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre lo recordará. ¡Que viva España! La gente canta con arroz. ¡Que viva España! ¡Que viva España! La vida tiene otro color. ¡España, por favor! ¡Que viva España! ¡Que viva España! La gente canta con arroz. ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡España, por favor! ¡España, por favor! ¡Que viva España! ¡España, por favor! ¡España, por favor! ¡España, por favor! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. De esa fe, de esa emoción, que tengo miedo a perderte mi vida después. Música 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 Música